La fiscalía entiende que por el problema previo es que se concierta la riña. Nosotros entendemos que no es así. Lo que hay es un problema personal previo entre dos personas que no están acá, que no son defendidos míos, uno es el fallecido Washington Simón, y otro muchacho, y Che Peñarol, que tienen un inconveniente hace unos meses y vuelven a tener un problema ese día. Después de esa situación, el hincha nacional se va muy ofuscado con su novia, en un momento decide volver, y cuando decide volver, junta a su gente y va a buscar a con el que tuvo el problema. No lo encuentra y va para donde se junta esta barra de Peñarol, y ahí se encuentra con tres muchachos, y los agarra una puñalada. Nuestros defendidos están todos heridos de gravedad. Tienen Rodrigo Morales, que fue el que en la postre terminó disparando, antes de disparar, recibe cuatro puñaladas. Una en el hígado, otra en el vaso, y otra en la ingle. Y un golpe con un bate de béisbol en la espalda. Yo entiendo que es una legítima defensa... ¿Y la proporcionalidad? La proporcionalidad. ¿Cuántas puñaladas tenés que esperar tú que te peguen para poder reaccionar? ¿Tú crees que con un cuchillo no te pueden matar?